Si estás aquí y no tienes esperanza, servimos un Dios que está aquí para darte una esperanza, una visión Es un Dios que cambia familias, cambia almas, es un Dios todopoderoso Él puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer, vamos a dar otra vez una alabanza a este Señor Porque ya sé esto, si lo alabamos así, Él se demuestra así Yo sé que tenemos a veces una guerra, una batalla y la vida no es siempre fácil Pero el diablo nos quiere callar Él quiere vencer nuestra alabanza, a veces nuestro grito Porque a veces estamos aquí oyendo voces de depresión, temor Que no tenemos valor Y si nos quedamos callados, esa voz nos vence Eso es porque entramos a un lugar como este Y celebramos un Dios que es más poderoso de cualquier cosa Cualquier batalla, cualquier enemigo, cualquier gigante Nuestro Dios es más grande que cualquier problema que tienes El diablo no quiere que hable Amén Estoy muy alegre que están aquí Y cada semana que vengo esta tercera semana Que estamos abiertos aquí Y cada semana es un milagro para mí Que estoy hablando español Para mí es un milagro para mí ¿Cómo? A veces llego Espíritu Santo, hable otra vez Pero siempre va a hablar Él siempre va a hablar Él está aquí para hacer una obra en su vida Amén ¿Cuántos están aquí para recibir de Dios? Usted tiene un propósito Vamos a orar y vamos a estudiar la palabra de Dios Y nosotros nunca estudiamos nada más para oír Estudiamos para aprender Y no estudiamos nada más para aprender Estudiamos para obedecer No nada más enseñar Estamos aquí para saber Entender Obedecer Pero también estamos aquí para enseñar a otros Yo tengo la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios Que Dios me ha dado el privilegio de entender Pero tengo una responsabilidad para enseñar a otros Que no conocen a Dios Soy un maestro Usted es un maestro también Amén Aprender para enseñar a otros Aprender para enseñar Aprender para enseñar Aprender para enseñar Aprender para obedecer Y enseñar Aprender para entender Obedecer Y enseñar Y qué Enseñar y obedecer Amén Dios Te amo Señor Y doy gracias que estás aquí este momento Hoy Hable Señor Espíritu Santo Háblanos Porque necesitamos una palabra de ti Señor Estos días Señor Estamos aquí para el Señor Para oír tu voz Pero como hablamos No es nada más para oír Es para aprender Obedecer Y también enseñar a otros En el nombre de Cristo Oramos Amén Se pueden sentar Dios es bueno Ok Hoy vamos a hablar Vamos a empezar Con Mateo 28 Y la semana pasada Hablamos de esta escritura Pero vamos a empezar ahí En Mateo 28 20 28 20 Y la palabra dice Enseñan Enseñen A los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro Esto Que estoy con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos La palabra Cristo está hablando A sus discípulos Después que murió Resucitó De los muertos Y tenía Once discípulos Y estaba hablando Con ellos Y les estaba dando La misión De la iglesia La misión De los creyentes Y es Hacer discípulos Y él dijo Yo te enseñé Muchos mandatos Y quiero Que enseñen Esos mandatos A otros Y te doy una promesa Y tengan Por seguro Esto Que estoy Con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos Él está diciendo Cuando aceptas La llamada El llamado De De enseñar O hacer discípulos Yo estoy contigo Mi poder Está contigo Mi gozo Está contigo Mi seguridad Está contigo Yo estoy Contigo Hasta el fin Hasta el fin De los tiempos Estoy Contigo Y habló Esto Tienen que enseñarlos Ellos Mis Mandatos No nada más Enseñar los mandatos Enseñarlos Cómo Obedecer Mis Mandatos Y yo me pregunto Esto Si yo Tengo una responsabilidad Para enseñar Los mandatos Que son Los mandatos No puedo enseñar Algo Que no sé So Hoy O ayer Dios me dijo Enseñalos Los tres Más Importantes Mandamientos O mandatos En la escritura Que Cristo Habló O enseñó Cristo Habló De tres Mandatos Y son Más que tres Pero tres Los más Tres Más Importantes Mandatos En la escritura Y yo quiero saber Que son Esos Mandatos Ya hablamos De uno La semana pasada Pero lo quiero Decir otra vez Mandamiento Mandato Número uno Hagan discípulos De todas Las naciones Él dijo esto Yo quiero Que esta enseñanza Que yo te enseñe Yo quiero Que lo enseñes O hagas Disípulos En todas Las naciones Del mundo Es un Gran Visión Que Dios Tiene Para esta iglesia Aquí Estamos Hoy En Tijuana Tenemos iglesia Hoy Estamos en África En Kenia En Uganda Tenemos Servicio También lo tenemos En Pomona Y también En Oregon Tenemos una iglesia Allá Tenemos una Visión Un mandato De hacer Disípulos En todas Las naciones Y como Hacemos Disípulos Enseñamos Disípulos De Jesús Como Hacemos Disípulos De Jesús Enseñándolos A obedecer Sus mandamientos Y como Yo enseño A alguien Obedecer Los mandatos O mandamientos De Dios Como Enseño Hay dos Maneras Que enseñamos Los mandamientos De Dios La manera Manera Número Uno Nuestro Ejemplo Gente Nos están Mirando Yo puedo Enseñar Con Instrucción Y también Yo puedo Enseñar Con Mi Vida Con Mi Ejemplo La palabra Dice Cristo Dijo Esto En Juan 3 13 15 Les di Mi Ejemplo Para que Lo sigan Hagan Lo mismo Que Yo He hecho Con Ustedes Cristo Está diciendo Yo te di Mi Ejemplo Y hagan Lo mismo Que yo Hago No podemos Hacer Disípulos De Cristo Si no Estamos Actando Como Cristo No podemos Decir Haga Esto Y nosotros No somos Un ejemplo Hacer Disípulos Empieza En nuestra Casa Amén Ahí empieza No podemos Decir a sus hijos No griten Si usted Está gritando Todo el día No digan Esas malas Palabras Y cada Otra Palabra Es una Mala Palabra Dios Está diciendo Puedes Hacer Disípulos Míos Si Vives Una Vida Que es Un ejemplo De una Vida Que Ha hecho La decisión De seguir A Cristo Nosotros Tenemos Un Mandato De hacer Disípulos Pero también Ser Un Ejemplo El mundo Está buscando Sus hijos Están buscando Un Ejemplo Yo no puedo Hacer Un Disípulo Si Lisa Mi esposa Que está Aquí Si Siempre Estamos Peleando Como Yo puedo Decir A mis Hijos O hijas Yo tengo Cinco Hijas Ustedes Me Están Cansando Lo tengo Hasta acá Siempre Están Peleando Gritando Que Clase De Hijos Hijas Son Y me Dicen Lo aprendimos De ti Papi Siempre Está Gritando En la Casa Con Mami Como Piensas Que Nosotros No Vamos A Pelear Como Usted Está Peleando Porque Usted Es Nuestro Ejemplo Estamos Un Poquito Callados Hoy Quizás Estamos Peleando Mucho En la Casa Amén No Tomes Y cada Semana Estás Borracho Ni Puedes Andar Estoy Diciendo No Tomes No Es Ser Un Ejemplo Porque Dios Está Diciendo Hacemos Discipulos Una Manera Es Ser Un Ejemplo Y Cristo Dijo Mira Que Dijo Lo Voy a Leer Otra Vez Le Di Mi Ejemplo Para Que Lo Sigan Hagan Lo Mismo Que Yo He Hecho Con Ustedes Dios Cristo Está Diciendo Lo Que Espero De Usted Yo Primero Lo Hago Usted Hace Que Yo Hago Cada Semana Yo Voy A La Iglesia De Dios Cada Domingo Yo Estoy En La Casa De Dios Yo Quiero Ser Un Ejemplo A Mis Hijas Y Ya Yo Sé Si Ellos Están En La Casa De Dios Por El Resto De Su Vida Van A Crecer Van A Conocer Su Propósito Van A Andar En Poder Van A Van A Ser Discipios De Cristo Cada Cada Semana El Primero Día De Cada Semana Estoy Aquí Yo Llego Aquí Como Las Cinco De La Mañana Estoy Aquí Orando Estoy Aquí Preparando En La Casa De Dios Y Mi Esposa Y Mis Niñas Están Aquí Cada Semana Por Ya Treinta Años Que Estamos Casados En La Casa De Dios Cada Domingo Como Un Ejemplo Que Quiero Pasar A Mis Hijas Cuando Cuando Nos Nosotros Vamos A Vacación La Mayor Del Tiempo Buscamos En Vacación Una Iglesia Porque Digo Mis Hijas Si Estamos En Vacación Pero No Estamos En Vacación De Dios No Estamos En Vacación De Nuestro Propósito No Estamos En Vacación De Nuestra Adoración Y Alabanza A Dios Son Domingo Vamos A Encontrar Un Lugar Y Vamos A Alabar A Dios En Nuestra Vacación Porque Lo Haces Pastor Usted No Necesitas Ir A La Iglesia En Vacación Te Voy A Necesito Ir A La Iglesia Mi Vacación Pero Necesito Ser Un Ejemplo Porque Estoy Haciendo Disípulos Amén ¿Cómo Enseñamos? La Manera Número Dos Es Instrucción So Enseño Con Mi Ejemplo Y También Enseño A Obedecer Los Mandatos De Cristo A Traves De Instrucción Nosotros Podemos Dirigir Un Pequeño Estudio Bíblico En Un Grupo De Crecimiento Podemos Traer Gentes Traerlos A Las Clases De Discipulado Instrucción Empezando El Camino Podemos Enseñar La Palabra A Nuestros Hijos Antes De Que Se Vayan A Dormir Antes Que Se Vayan A Dormir Es Un Tiempo De Enseñar La Palabra De Dios Especialmente Si tienes Niños Que Son Chicos Si no Si no Le enseñamos La Palabra De Dios Cómo Van A Aprender Y Hoy En Día Tiene Su Televisión No Televisión Tiene Su Su Phone O Su Teléfono Fácil Tiene Su Teléfono Y Están Mirando Videos Y Te voy A Dice Esto El Diablo Lo Están Entrenando Enseñando Sus Maneras Nosotros Tenemos Que Enseñar A Nuestros Hijos La Palabra De Dios Quizás Tienes Que Buscar Una Biblia Para Para Los Niños Y Cada Noche Vamos A Leer Una Historia De La Biblia Y Ahí Empezamos Enseñar Con Instrucción La Palabra De Dios Si Es Importante Lo Vamos A Leer Y Que Las Cosas Que Son Importante Ponemos Acción En Eso Nuestros Hijos Tienen Que Saber Que La Palabra De Dios Es Importante En Esta Casa No Es Nada Más Para Los Domingos Cada Día Leemos Estudiamos Vivimos Esta Palabra Y Esta Palabra Nos Da Victoria En Esta Vida Esta Palabra Nos Da Nos Da Todo Que Necesitamos Comemos La Palabra De Dios Como Comida Cuantos Comen Cada Día Que Comen Todo Todo Que Veo Lo Estoy Comiendo Tacos Enchiladas Ceviche Todo Siempre Estamos Comiendo Pero Esto Estás Comiendo La Palabra De Dios El Pan De Vida Cada Día Tenemos Que Tener Un Poquito De Tiempo No Nada Más Oír La Palabra De Dios Pero Dar Instrucción En La Casa Nuestra Casa No Que La Instrucción No Se Queda Aquí Lo Llevamos A Nuestra Casa Los Llevamos A Nuestros Vecinos Los Llevamos Al Trabajo Hay Muchos Que Necesitan Oír La Palabra De Dios Y Si No Lo Oyen No Se Salvan Yo Entiendo Obedezco Y Enseño Enseño En El Segundo Timoteo 2 2 Dice Esto Has Escuchado Mis Enseñanzas Confirmadas Por Muchos Pablo Está Hablando Con Timoteo Que Es Su Disípulo Y Le Está Diciendo Has Escuchado Mis Enseñanzas Yo Tengo Enseñanzas Confirmados Por Muchos Ahora Timoteo Ahora Quiero Que Haga Esto Enseñales Enseñalas A Personas Dignas De Confianza Que A Su Vez Puedan Enseñárselas A Otros Pablo Está Diciendo A Mateo Yo Te Enseñé Y Quiero Que Busques A Alguien Que Usted Puede Le Puedes Enseñar Las Cosas Que Yo Te Enseñé Para Que Ellos Enseñen A Otros Yo Te Enseño Usted Enseña A Alguien Ellos Enseñan A Alguien Eso Es Como Vamos A llenar Este Lugar No Es El Domingo Es El Lunes El Martes El Jueves Se Llena El Viernes El Sábado Cuando Nosotros Estamos Haciendo Disípulos Y Enseñando La palabra De Dios En Ejemplo Y Instrucción Diga esto Soy un Maestro Otra vez Soy un Un maestro De que La palabra De Dios Otra vez Soy un Maestro De la palabra De Dios Ahora Ahora Si es Un maestro ¿Quién Es Su Estudiante? No Queremos Ser Maestros Sin Estudiantes Porque Nada más Estás Hablando Las Paredes Maestro Con Estudiantes ¿A dónde Empezamos? En Nuestra Casa ¿A dónde Empezamos? Ahí En el Trabajo Con Sus Vecinos Yo Fui A Yo fui A un Negocio El Otro Día Y Hablé Con Un Joven Fui Para Buscar Un carro Para Mi Hija Pero Cuando El Vendedor Vino Y Hablo Conmigo Y Yo Le Dije Que Yo Soy Un Cristiano Y Él Me Dijo Que Era De Otra Religión Y Le Dije Ok Pero Yo Tengo Una Responsibilidad De Invitarte A Nuestra Iglesia Y Le Di La Tarjeta Venga El Domingo A las 9 A las 11 Y Sabes Español Él Sabe Español También A las Una La Tarde Y Le Di Nada Más Una Tarjetita Porque Yo Tengo Una Responsibilidad Para Ser Disípulos Y Empezó Todo Y Hablé Con Él Y Él Me Dijo Yo Quiero Que Usted Hable Con El Dueño De Nuestro Negocio Él Vive En Los Ángeles Pero El Viernes Él Va Estar Aquí En San Bernardino Y Yo Quiero Que Vengas Para Hablarle De Las Cosas Que Nosotros Hablamos How do We Say Muslim In Spanish Mur 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 Sur Man Mur Sur Man Ellos Son Mur Sur Man So Estaba Hablando Con Ellos Y Cuando Estaba Hablando Con Ellos El Viernes El Dueño Vino Y Hablé Con Él Y Él Me Dijo Quiero Oír Más Quiero Oír Más Quiero El Amor Que Usted Tiene Las Cosas Que Me Estás Diciendo Nunca Lo He Oído Quiero Oír Más Y Yo Le Dije Estamos Empezando Voy A Venir Otra Vez Y Vamos A Hablar De La Palabra De Dios Que Da Vida Que Da Paz Que Da Gozo Que Da Libertad Esta Palabra Tiene Poder En La Boca De Un Maestro Tengo Enseño En Instrucción Y Ejemplo Mandato Número Dos El Mandato Mandamiento Número Uno Hagan Disciplos De Todas Las Naciones Mandato Número Dos Ama A Dios Y Nuestros Prójimos Cristo Nos Dio Dios Nos Dio Un Mandato De Hacer Disciplos Pero Nos Dio El Mandato El Mandamiento Más Importante Es Amar A Dios Y Amar Unos A Los Otros En Mateo 22 36 Dijo Esto Maestro Alguien Vino A Cristo Maestro ¿Cuál Es El Mandamiento Más Importante En la Ley De Moisés Moisés Jesús Contestó Ama Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Y Con Toda Tu Mente El Mandamiento Más Importante Es Amar A Dios Con Todo Amar A Dios Con Amar A Dios Con Yo Quiero Amar A Mi Esposa Con Todo Mi Alma Yo No Amo Mi Esposa Con Mitaz De Mi Alma Y Doy La Otra Mitaz A Una Muchacha En Mi Trabajo Amén No Amo Así Yo no Tengo Sitio Para Otra Porque Ha Dado Todo A Ella Cuando Estás Amando A Dios Con Todo No Tienes Sitio Para Nada Más Porque Ha Dado Todo A Cristo Ahora Él Dijo Amame Con Todo Con Todo Que Con Todo Con Todo Su Tu Corazón Tu Alma Y Tu Mente Mente Cuando Amas A Dios Con Su Mente Estás Pensando De Dios Cuando Estás En La Iglesia Y Cuando Estás En El Camino Manejando En La Casa No Tengo Sitio Para Nada Más Porque Mi Mente Ha Dado Toda Mi Mente Para Amar A Dios Pero A Veces Se Entra Otras Cosas Que No Un Enojo No Puedes Amar A Dios Si Estás Enojado Con Ofendido Con Alguien Porque Cuando Estás Ofendido De Alguien Esa Persona Llena Su Mente Odio Llena Su Corazón Mente Corazón Odio Llena Su Alma Que Está Pasando No Puedes Amar A Dios Porque El Odio Llenó Su Mente Estamos Aquí Para Hacer Una Decisión Yo Quiero Amar A Dios Con Todo Mi Corazón Con Todo Mi Alma Con Todo Mi Mente Y Y Me Me Voy Arrepentir De Todo Que Ha Llenado Mi Mente El Corazón Que No Es Dios Amén Amar a Dios Pero Cristo Dijo Ese es el Primer Mandamiento Y Es Y El Más Importante Amar A Dios Hay Un Segundo Mandamiento Que Es Igual Importante Igual Importante Ama A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Ama Tu Prójimo Como A Ti Mismo Que Dice La Palabra Si Amas A Dios Y Amas Su Prójimo Dios Está Diciendo Amando Su Prójimo Es Igual Que Amar A Dios Nosotros Amamos Unos A Dos Otros Y Cuando Yo Te Estoy Amando A Ti Estoy Amando A Dios Amén Yo No Puedo Odiarte Y Amar A Dios Porque Dios Está Diciendo Es Es La Misma Cosa Cuando Estás Amando A Su Prójimo Me Estás Amando A Mí Cuando Estás Amando Su Esposo Me Estás Amando A Mí Cuando Estás Amando Su Esposa Me Estás Amando A Mí Cuando Amas A Su Hermano Hermana En Iglesia Me Estás Amando A Mí Cuando Amas Sus Enemigos Me Estás Amando A Mí Dios está diciendo cuando amas a ellos Me estás amando a mí No dejes a alguien Vencer su amor por Dios Te perdono Lo dejo ir Porque no quiero Que mi amor por Dios Sea vencido Yo estoy aquí y no es fácil amar a todos Pero yo sé esto Si no amo a mi prójimo No puedo amar a Dios Ha hecho una decisión Es un mandamiento amar a Dios Y amar a mis prójimos ¿Quién es mi prójimo? ¿Su vecino? ¿Su esposo? ¿Los locos en la iglesia? ¿Cuántos saben en la iglesia Hay muchos locos? Es porque vienen Porque necesitan ayuda del Espíritu Santo ¿Amén? Hay adictos que vienen Locas y locos Que están aquí Borrachos vienen Ellos que tienen Están enojados Vienen todos Ellos que tienen odio Vienen a la casa de Dios Y Dios está diciendo Yo empecé un trabajo en ellos Y yo lo voy a terminar El mandamiento El mandamiento que yo te doy a ti Es que tiene que amarlos Tratarlos bien Con amor Bendícelos Bendición Dios te bendiga Hija de Dios Que estás actuando Como una diabla No No digas la última cosa Amor de Dios El amor de Dios No es fácil Pero es un mandamiento de Dios Y Él nos da Su espíritu Para que podamos Amar A nuestros enemigos ¿Amén? Es por el espíritu de Dios Dios no te da Un mandamiento Que no te da El espíritu El poder Para hacerlo Yo puedo amar Mi esposa Yo puedo amar Mis hijas Cuando se portan bien Y se portan mal ¿Amén? Yo puedo amar Mis enemigos Gentes que hablan De mí Y no le He hecho nada Pero están hablando Como Yo soy un enemigo Yo tengo Un mandamiento De amar No es algo Que Dios Trate esto Vamos a ver Si trabaja Sí o no Vamos ahí No Mandamiento Ama a Dios Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su mente Y ama a su prójimo Como te amas A ti mismo Como a mí mismo ¿Cómo puede ser eso? Ok Cuando usted Quiere algo Usted no lo No 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 lo No basta No basta Si quieres algo Lo compras Si necesitas comida ¿Qué haces? Consigues la comida ¿Por qué? Te amas a ti mucho Yo me amo Y me lleno de comida Pero si Su vecino Tiene hambre Es fácil La masa Andar Y necesitas Un trabajo Si necesitas No me mires a mí Como te voy a dar Un hamburger No te voy a dar nada No 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 Paramos Y decimos eso Si yo tenía Si yo tengo hambre Yo quiero comida Y si yo tengo comida Le voy a dar Si yo tengo ropa Y necesitan ropa Le voy a dar ropa Si necesitan ayuda Le voy a dar ayuda Porque Yo quiero ayuda Yo quiero ropa Yo quiero comida Amén Estoy amándolos Como yo me amo A mí Cuando yo veo Una necesidad Y yo hago Lo que puedo Para Satisf... ¿Cómo es? Si Amén 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 Aleluya Amamos a Dios Con nuestro corazón Alma y mente Cuando Le obedecemos Obedecemos Amo a Dios Cuando amo Mis prójimos Pero amo a Dios También Cuando lo Cuando lo Cuando lo Obedecemos En Juan 4 14 21 Dice Los que aceptan Mis mandamientos Y los Obedecen Son los Que me Aman Y porque Me aman A mí Mi padre Los amará A ellos Y yo Los amaré Y me Daré A conocer A cada Uno De ellos Nada más Te estoy diciendo Esto Si Yo quiero ¿Cómo amo A Dios? Amo a mis prójimos ¿Cómo amo ¿Cómo puedo Amar a Dios? Un Dios Que no puedo ver Obedezco Sus Mandamientos O su palabra La palabra dice Si alguien dice Yo amo a Dios Y no Obedece Los mandamientos De Dios No ama a Dios Y cada vez Que amas a Dios Esto es que va A pasar Vas a conocer A Dios Mejor ¿Qué dice la palabra? Y los amaré Y me daré A conocer A cada uno De ellos Cada vez Que obedezco La palabra De Dios Conozco A Dios Un poquito Mejor Cada vez Que obedezco La palabra Voy a decir otra vez Cada vez Que obedezco La palabra A Dios Conozco a Dios Conozco a Dios Hay buena noticia Hay buena noticia Que hay salvación Hay liberación No hay un pecado Que usted ha hecho Que Dios No te puede Perdonar No hay una adicción Que Dios No te puede Liberar No hay un problema No hay un problema Que Dios No te puede No te puede ayudar Para Para vencer Cualquier Cosa Que usted Estás mirando Dios Dios Te puede ayudar Es un Dios Todopoderoso Pero dice esto Predican En Marcos 16 15 Jesús le dijo Vayan por todo el mundo Vayan a donde Y anuncien las buenas noticias De salvación A toda la gente El que crea Y sea bautizado Será salvo ¿Quién se salva? Ellos que oyen La predicación El anuncio De las buenas nuevas Y creen Son bautizados Y serán salvos Pero el que no crea Será condenado El que no ¿A qué? Las buenas nuevas Las buenas noticias De Cristo Y estas señales Acompañarán A los que hayan creído Expulsarán Demonios En mi nombre Y hablarán En otros Otros idiomas Sin haberlos aprendido 18 También tomarán Serpientes En las manos Y si llegan A tomar veneno No les hará daño Además Podrán Sanar A los enfermos Tocándolos Con Las manos Wow ¿Qué dice la palabra? Ellos que predican La palabra El poder De Dios Señales Los siguen El poder El poder Para sanar Y echar Demonios Está aquí En este momento Está aquí El poder Del Espíritu Santo Está aquí En este lugar Porque estamos Estamos Predicando Las buenas Nuevas De Cristo A donde Se predica Las buenas Nuevas De Cristo Gente Se salvan Gente Se liberan Y gente Se sanan Amén Yo tengo El poder Para sanar Los enfermos Nada más Tocar los enfermos Tengo el poder Usted Usted Tiene el poder Porque tenemos Un mensaje De Cristo Y cuando hablamos Y anunciamos Las buenas Nuevas El Espíritu Santo Sigue con señales Que Cristo Está diciendo Cuando usted Habla Yo te voy a decir Esto Te voy a decir A las gentes Que se están oyendo Yo estoy con ellos Mi poder Está con ellos Mi espíritu Está con ellos Te voy a dar Señales De Que esto Viene De Dios Predicar Es una Cosa muy importante La buena noticia Es el poder De Dios Para salvar En Romanos 1 16 Pues No me Avergüenzo De la buena Noticia Acerca de Cristo Porque es El poder Es el Porque es Poder De Dios Este mensaje De Cristo Es el poder De Dios Voy a decir El mensaje De Cristo Es el poder De quien Es el poder De Es el poder De Es el poder De Que mensaje Las buenas Nuevas De Cristo Es el poder De El poder De El poder De El mensaje El mensaje Es el poder El mensaje Lo voy a decir El mensaje Es el poder Si no damos El mensaje Nos sigue El poder El poder Eso es porque El enemigo Nos quiere Acallar Porque esto Él está diciendo Si no hablan El mensaje Nos sigue El poder Para salvar Sanar Y liberar Dios quiere Hacer algo Hoy Este día Jesucristo Es el mismo Ayer Para siempre Hoy Está aquí El poder Para sanar Salvar Liberar Está aquí Porque estamos Estamos Declarando Anunciando Las buenas Nuevas De Cristo Cristo puede Mira Pues no me avergüenzo De las buenas Noticias Acerca de Cristo Porque Es poder De Dios En Acción Para salvar Salvar A todos Los que Creen El poder Para salvar Es en Un Mensaje Hoy Había unos Jóvenes Que vinieron Por la primera Vez Y oír El mensaje Vinieron Al frente Y entregaron Su vida A Cristo Un joven Que tenía Con los 26 Años Estaba Llorando Por una Media Hora ¿Por qué? El Espíritu Santo Está Sigue El mensaje Un muchacho Que estaba En una Adicción Hoy Por 20 Años Estaba Yendo A la Prisión Por 20 Años Una Adicción Estaba Viviendo En las Calles Él El vino El vino Hoy Con su Adicción Con su Coraje Con su Pena Vino Vino Al frente Y me dijo Me quiero Entregar A la Casa De Hombres Estoy Cansado De Mi Adicción Quiero Cambiar Yo no Me puedo Cambiar Pero He oído Un mensaje Hoy Que hay Esperanza Para una Persona Como yo Como yo Soy Si Dios Puede Hacer un Milagro Conmigo Estoy Dispuesto Ir A la Casa Que ustedes Tienen Pero Hoy Este Día Me Quiero Entregar Es un Milagro De Salvación El Poder De Salvar Un Joven Que Estaba Una Adicción Por 20 Años Está Aquí En Este Lugar Y Ese Joven Por La Primera Vez Va A Ser Un Disípulo De Cristo Por Nada Un Mensaje Que Es El Mensaje Que Cristo Salva Que Cristo Perdona Que Cristo Sana Que Cristo Da Vida Eterna Vamos A Dar Un Aplauso A Ese Dios Es Su Mensaje Es Fácil Todo Todos Tenemos Un Problema Somos Pecadores Y Nuestro Pecado Nos Ha Separado De Dios Pero Tengo Buenas Noticias Dios Mandó A Su Hijo Para Pagar El Precio De Nuestros Pecados En Romanos 5 8 Dice Pero Dios Nos Demostro Su Gran Amor Al Enviar A Jesucristo A Morir Por Nosotros A Pasar De Que Nosotros Todavía Éramos Pecadores Si Dios Declaró Si Dios Nos Declaró Inocentes Por Medio De La Muerte De Cristo Con Mayor Razón Gracias A Cristo Nos Liberará Del Castigo Final Un Día Todos Que Han Puesto Con Su Confianza En La Gracia De Dios Han Puesto Su Confianza En Cristo Yo Tengo Buenas Nuevas Dios Te Perdona De Todo Pecado Porque Cristo Pagó Para Todos Nuestros Pecados No Hay Un Pecado Que Ha Hecho Que Cristo No Pagó Por Ese Pecado Usted Nada Más La Lugga Cosa Que Nosotros Tenemos Que Hacer Es Creer En El Sacrificio Que Dios No Ha Dado Perdón De Todo Pecado Vida Eterna Y Se Recibe Fácilmente Creer En Cristo Este Mensaje Es Simple Puedes Hablar Con Sus Hermanos Y Hermanas Y Familia Y Vecinos Y Le Puedes Dicir Esto Usted Sabe Que Somos Todos Pecadores Y A veces Unos De Sus Amigos Van Dicen Oh Si Soy Rey De Pecadores Peco Sabes Que Hay Un Precio Consecuencia Para Sus Pecados Un Día Vas Estar Adelante Dios Y Si No Has Recibido Perdón De Sus Pecados El Juicio De Dios Está Sobre Sobre Ti Vas A Estar Separado De Dios Por Eternidad El Precio De Pecado Es Separación De Dios Por Eternidad Y Cuando Estamos Separados De Dios Estamos Separados De Paz Estamos Separados De Esperanza Estamos Separados De Gozo Estamos Separados De Todo Bueno Porque Estamos Separados De Dios Es Muerte Pero Yo Tengo Buenas Nuevas Para Usted Dios Mandó Su Único Hijo Para Pagar El Precio Por Todos Nuestros Pecados Y No Hay Un Pecado Que Cristo No Te Y Darte Vida Eterna Y Todos Que Ponen Su Confianza En Cristo Las Buenas Nuevas Él Te Perdona Te Da Vida Eterna Y No Hay Condenación No Hay Juicio Para Ti Hay Vida Eterna Porque Dios Te Ha Perdonado Y Como Cristo Lo Pago Las Buenas Nuevas Que Todos Que Aceptan Y Creen En Cristo Él Da El Poder Para Ser Hijos De Dios No Es Religión Las Buenas Nuevas Que Dios Te Puede Salvar Hoy Usted Viene Como Estás Como Esos Jóvenes Que Vinieron Hoy Él Vino Con Adicción De 20 Años Y Se Apuntó Para Ir A La Casa De Hombres Su Vida Va A Cambiar Hoy Ese Otro Joven Que Vino Estaba Llorando Está Diciendo Necesito Cristo Mi Vida Necesito Perdón Y Si Mirabas A Este Joven Él Se Ve Que Todo Está Perfecto Se Ve Que Todo Está Perfecto Estaba Vestido Muy Bien Estaba En Yo Sé Que Estaba Haciendo Mucho Ejercicio Era Un Joven Guapo Pero Estaba Vacío Estaba Llorando 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 Necesito Algo Que No Tengo Él Tiene Trabajo Tiene Ropa Está Fuerte Es Un Joven Pero Está Vacío Te Voy A Decir Esto Sin Cristo Estás Vacío Pero Dios Te Ama Tanto Y No Hay Nada Que No Te Pueda Perdonar Y Al Precio Ya Lo Pago Cristo Lo Pago So Como Recibimos Perdón Y Vida Eterna Creer En El Sacrificio Que Dios Te Ha Dado Cristo Él Sufrió Murió Para Sus Pecados Resucitó De Los Muertos Para Darte Nueva Vida Y Si Estás En Este Lugar Diciendo Pastor Me Estás Hablando A Mí Porque Mi Corazón No Tiene Amor Está Vacío Amo Mis Prójimos Odio A Mis Vecinos Necesito Ayuda Dios Te Dios Te Puede Liberar Este Día O Estoy Vacío Necesito Algo Te Voy A Decir Necesitas Cristo Yo Te Amo Por Te Dicir Esto Cristo Te Ama Más Amén Él Te Ama Hoy Es Su Día Vamos A Ponernos De Pies Por Favor Y Voy A Contar Hasta Tres Y Estás Diciendo Pastor Yo Quiero Perdón De Mis Pecados He Oído Sus Mandamientos Hacer Disípulos Ser Un Ejemplo Pero Yo Sé Que No Soy Un Ejemplo De Cristo Necesito Ayuda Yo Quiero Ser Un Ejemplo Pero Primero Necesito Un Milagro Que Dios Me Cambie Y Él Te Puede Cambiar Él Te Puede Cambiar La Hermana Dijo Cuando Se Bautizó Venga Afrente Amén Dios Va Empezar El Cambio Aquí Amén Amén El Milagro Está Empezando Ahora El Milagro Está Empezando Señales Gente Se Salvan Cada Te voy a decir Esto Cada Semana Vas a Ver Milagros De Vidas Cambiadas Cada Mes Vas a Ver A Gente Que Se Van A Bautizar Están Diciendo Soy Un Nuevo Disípulo Me Voy Bautizar Una Iglesia Que No Está Bautizando Es Una Iglesia Que No Está Haciendo Disípulos Ellos Están Aquí Vamos A Orar Por Ellos Pero Si Está Decidiendo Pastor Quiero Perdón Mis Pecados Quiero Empezar De Nuevo Estoy Vacío No Sé Esto Si Hoy Era Mi Último Día En Esta Tierra No Sé Si Voy Al Cielo No Sé Que Si Estoy Bien Con Dios Pero Quiero Estar Seguro Te Voy A Decir Esto Cristo Dios No Miente Si Él Dice Que Te Va A Liberar Y Perdonar De Todo Pecado Él Te Va A Liberar Y Te Va Perdonar De Todo Pecado Y Te Va A Dar Vida Eterna Cuando Crees En Cristo Una Vida Nueva Vida Eterna Vida Nueva Uno Voy a contar hasta tres Cuando diga el número tres Quiero que levante sus manos Sus manos Y decir Esto está diciendo Yo quiero cambio Yo quiero perdón Yo quiero Yo quiero A Cristo Yo quiero Entregarme A Cristo Yo quiero Vivir una Vida Nueva Yo quiero Yo quiero Quiero ser Una Nueva Criatura Yo quiero Un milagro En mí En mi Matrimonio En mi Casa Hágalo Hágalo Hoy Hágalo Hoy No Mañana Este Momento Uno Perdón Nueva Vida Liberación Sanidad En un Nombre En nombre De Cristo Todos Que llaman Ese nombre Son Salvo Dios te da Perdón Y vida Eterna Uno Dos Y cuando diga el número tres Levanta sus manos Está diciendo Quiero perdón Quiero Cristo Quiero nueva vida Uno Dos Tres Levanta sus manos Rápido Rápido Ahí 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 Amén Amén Todos Que levantaron Sus manos Me das El privilegio Yo quiero Orar contigo Quiero que hagas Esto Quiero que Venga al frente Yo quiero orar contigo Cuando estás Cuando estás andando Al frente Está diciendo esto Estoy dejando La vida Que Que He estado Viviendo Y estoy andando A mi Esperanza Estoy andando Para mi salvación Acción Este es su día De salvación Todos Que levantaron sus manos Venga al frente Vamos a orar contigo Vamos a dar un aplauso El milagro Está pasando Este momento Amén Amén Cuantos más Necesitan Una nueva vida Cuantos Necesitan Vida eterna Cuantos Necesitan La presencia De Dios En su vida Depresión Se tiene que ir Adicción Se tiene que ir Enfermedad Se tiene que ir Te voy a decir esto Iglesia Gracias por venir Estamos aquí Para Dios Yo no soy perfecto Usted no es perfecto Tampoco Pero somos familia Y el cielo No es El cielo No es para Gentes que son Perfectos El cielo Es para Gentes Que son Perdonados Perdonados Pero tenemos Que recibirlo Es muy alegre Que estás aquí Enfrente de todos Estás haciendo Una decisión Estoy cansado Hacerlo En mi manera Quiero Hacerlo En su manera Señor Ayúdame Y Él te va a ayudar Y te va a perdonar Y te va a sanar Y te va Te va a dar Propósito Te va a dar Una sonrisa Te va a dar Gozo Te va a dar Una Vas a empezar De nuevo Este día Dios tiene un plan Para ti Él te ama Tanto Amén Iglesia Nosotros Estamos aquí Juntos Y tenemos Un mandamiento Vamos a ir Al mundo Y traerlos Para recibir El milagro De vida eterna Recibir El milagro De sanidad Recibir El milagro De salvación Recibir El milagro De perdón De todo pecado Todo el mundo Necesita esto Ya sabemos Una guerra Que el diablo No quiere que Nosotros Vengamos Y oramos Y seamos Un equipo Unidos Una familia Unidos Pero estamos Aquí Y si no es Por la iglesia Nadie Se salva Si no tenemos Este mensaje Nadie Se libera Se queda Lo hacemos Porque amamos Yo te amo A ti Dios te ama Y vamos a amar A otros Y trajerlos A la casa De Dios Te prometo Esto Yo voy a hacer Lo mejor Que yo puedo Usted hace Lo mejor Que usted puede Y juntos Vamos a ver Un milagro Pues Dios puede Hacer Las cosas Que nosotros No podemos Hacer Estamos aquí Yo no me voy De este lugar Yo voy a estar Con ustedes Y vamos a crecer Juntos Y vamos a ver Nuestra familia Que se van A salvar Vamos a ver Vamos a ver Milagros Dios te va A usar Te necesitamos En la casa De Dios Que vamos a orar Te voy a decir Esto Te amamos Mucho Y no te Estamos dando Religión Te estamos Dando Cristo El Espíritu De Dios Que nos Cambia Vamos a orar Juntos Vamos a orar El poder De Dios Está aquí Gente El Espíritu Santo Está tocando Liberando El Espíritu Santo Hay gente Que están llorando Que es esto Es el poder De Dios Es el amor De Dios Él se está Liberando El milagro Está pasando Aquí Gente Se está Sanando Este momento Vamos a orar Cristo Está aquí Con señales Vamos a orar Juntos Juntos Todos que están Aquí de frente Diga estas palabras Cristo Yo creo En ti Yo creo Que usted Muriste Sufriste Para mis Pecados Y resucitaste De los muertos Para darme Perdón Salvación Y vida Eterna Lléname Con su Espíritu Santo Sáname Señor Libérame Señor Llena mi corazón Con su amor Para que yo pueda Amar Al mundo A mi familia A mis enemigos Recibo Recibo El milagro De nueva vida Este momento Desde día Adelante Te voy a seguir Como un discípulo Soy un discípulo De Cristo En el nombre De Cristo Oramos Y recibimos Todos Sus milagros Que oramos Hoy Amén Vamos a dar Un aplauso Al Señor Tenemos comida Allá afuera Pozole Y otras cosas Allá afuera Yo voy a estar aquí Si necesitas oración Estoy aquí Para servirte Te amamos Mucho Vamos a venir La semana que viene Y vamos A ver Milagros Traiga a alguien Contigo Vamos a crecer Juntos Hay nuevos Disípulos Este día Dios ha hecho Un milagro Vamos a dar Un aplauso Otra vez Al Señor Voy a estar aquí Si necesitas oración Ven al frente